¡Suscríbete al canal! Esto afecta las carreteras, también los cultivos de los campesinos de nuestro país. Aquí siembran diferentes productos, por ejemplo, mangostino, pero es un espacio muy bonito para descansar. Aquí se disfruta del campo en medio de la ciudad. Bienvenidos al capítulo de hoy. Existen diferentes variedades de palma de coco. En el siguiente informe les contaremos cuál es la más propicia que se debe implementar para obtener pulpa de coco y cuáles son todos los beneficios. Todos los detalles en la finca de hoy. Ya les contaremos qué es la sal proteínada para la ceba. Esto sirve de alguna manera para condensar todos esos nutrientes que no brindan los forrajes dentro de una explotación. ¿Cómo se hace y cómo simplemente y cuáles son las ventajas? Ya se los contamos. Ya les hablaremos sobre las labores culturales en el cultivo de plata. No estamos hablando de algunas labores como el embolse y el desflorado. Esto sirve para garantizar un buen producto. Desde la región de Urabá, aquí en el departamento de Antioquia, les tendremos todos los detalles. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. En el Urabá antioqueño, Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes son municipios productores de coco. Llegamos hasta este último para visitar la finca La Fortaleza, donde Oscar David Julio cambió su explotación del cultivo de plátano muy tradicional en la zona a la producción de coco, enfocándose en la especie de palma alto caribe para obtener específicamente la pulpa de la fruta. He empezado a hacer un trabajo, primero inicialmente, de seleccionar palmas que sean productoras de pulpa o de copra. La especialidad de nosotros aquí es el Alto Caribe. Se conoce como el mayor productor de pulpa y nos hemos enfocado hacia el mercado de la pulpa como tal. Esa es una palma que demora entre 5 y 6 años para iniciar producción. Y es la que se considera de mayor importancia por esa producción de pulpa que tiene esa variedad. Las semillas del coco son los mismos frutos cuando ya han madurado y se les ha quitado la corteza que los recubre. Para iniciar un cultivo direccionado a la obtención de pulpa, el productor debe seleccionar los frutos de palmas con las que se haya tenido alta producción, que cuenten con agua en su interior y no tengan ninguna enfermedad para así utilizarlos como semillas. Cuando yo tengo seleccionadas esas palmas, yo debo empezar a extraer la semilla de esas palmas y hay que tener presente que no todos los frutos que me dan esas palmas me van a servir para semillas. O sea, eso tiene unos protocolos de los cuales yo debo hacer uso y debo utilizarlo en la selección de semillas. Cuando ya selecciono mi semilla, yo debo montar el proceso de vivero. Es un proceso que demora aproximadamente entre 7 y 8 meses, aquí en esta zona particularmente. La germinación se da entre los primeros 90 y 120 días. El material se lleva a campo después de 150 o 160 días de haber estado en vivero. De ahí en adelante comienzan las labores culturales. Las palmas de coco, en sus etapas iniciales, cuando inician el proceso de desarrollo vegetativo, son muy perseguidas por un insecto. Aquí en la zona se conoce como cucarrón toro, el estrategus aleus. Entonces, ahí esa labor, o sea, haciendo de control fitosanitario, se convierte en una labor cultural porque semanalmente hay que estar revisando las palmas. El manejo del cultivo del coco siempre será el mismo sin importar la especie que se maneje y el producto a obtener. De la nutrición que se aporte a las palmas dependerá el rendimiento en la producción. Los nutrientes que más demanda el cultivo son nitrógeno, potasio, cloro, calcio y fósforo. Cuando las condiciones son óptimas, aquí en la zona hemos identificado palmas, que algunas emiten una bacota mensual, algunas emiten dos y algunas muy especiales, que es muy raro uno encontrar que una palma le emita a uno tres bacotas en un mes. Pero eso se da en condiciones especiales, todo depende del juicio y de lo permanente que uno sea con el cultivo, es ahí donde se marca la gran diferencia. He logrado en algunas palmas particularmente racimos de 17, de 18 números, siendo de Alto Caribe. Con la nutrición indicada, fertilizando el cultivo dos veces anualmente, se puede acortar un año el tiempo de producción y cosechar palmas de cuatro años de edad en vez de cinco o seis. La demanda que tiene a nivel mundial me inclinó hacia ese cultivo y porque realmente soy conocedor de todas las bondades que tiene el cultivo como tal. O sea, el coco se conoce a nivel mundial como el fruto de los 360 usos, siendo la pulpa como tal el 30% de lo que es un coco. Cuando el propósito de la explotación no es la pulpa, sino el agua de coco, la especie Alto Caribe no es la indicada. Los agricultores deben inclinarse por la variedad enano malayo o híbridos que resulten del cruzamiento de este con el Alto Caribe. Es frecuente encontrar ganaderos lecheros en distintas zonas de Colombia que están produciendo una cría cada dos años. Algunos de ellos desconocen la existencia de una estrategia que consiste en aumentar las gestaciones una vez al año. Freddy Serrano, zootecnista del municipio de Cogua, Cundinamarca, asegura que para lograrlo se debe realizar un ajuste de parámetros reproductivos. A continuación nos explica el paso a paso para lograrlo. Detección del celo. Lo primero que tienen que hacer es estar pendientes de la detección de celos. Es indispensable tener la detección de celos ahí marcada. 45 días posparto es importante que el animal retorne al celo. Los 45 días posparto es importante que el animal retorne al celo. Y eso se llama los días abiertos. En el momento en que tiene el parto y que el animal ya queda preñado. Es decir, máximo a los 90 días ese animal debería quedar preñado. Preñez y secado. Después de eso, pues ya sumamos los 210 días, que serían 7 meses, que ya el animal está preñado, serían los 210 días que llevaría en preñez, o sea, estaría en gestación, más 90 días de los días abiertos serían 300 días, 305 días más o menos. A los 7 meses, más dos meses que tendríamos, serían 300 días, que sería el momento óptimo de secar. Para que en dos meses más se nos seque y ya estaría lista la cría para los 365 días. Nuestro entrevistador recomienda adelantar registros de estas etapas con el fin de conocer en qué momento actuar con los animales. Esto iría a la mano con registros, ¿cierto? Si uno sabe en qué momento dentro del celo un animal, en qué momento actúa el parto y demás, con registros se puede llevar. Simplemente es apuntar en el momento óptimo que tienen que ser las cuestiones. De igual manera es un sistema, los sistemas tienen que ser integrales, ¿cierto? La parte nutricional, la parte de forraje, la parte de manejo, la parte reproductiva. Pero pues en sí, simplemente hay un ajuste de parámetros reproductivos dentro del ato. Estos ajustes reproductivos deben realizarse con razas que tengan características lecheras, tanto en trópico bajo como en trópico alto. Igualmente, el ato no debe cumplir algún requerimiento en especial para implementarse. Si estamos hablando de producción, de cantidad de producción, pues es recomendable para la lechería especializada. Y como todo el mundo sabe, la lechería especializada está directamente relacionada con Holstein, ¿cierto? Holstein canadiense, lechería especializada. Aunque se pueda ajustar a cualquier raza, jersey, blanco, orejinegro, hasta el guir lechero, todo se puede ajustar. Estos parámetros deben ajustarse en todas las lecherías, en cualquier sistema productivo. Pero pues en este momento los que más ajustan esos parámetros y más aportan son las lecherías especializadas, porque a ellos les conviene. Son vacas de 50, 60 litros en dos ordeños y forma chicas, una vaina brutal. Mientras que el campesino, el tradicional, no lleva casi esos registros o de pronto es ignorante en cómo llevar esos registros y cómo ajustarlos. Lo importante de este proceso es mantener las curvas de lactancia para que la producción sea estable. En el momento en el que el productor aumenta sus partos al año, se aprovecha mejor el tiempo y, por ende, el rendimiento productivo de la explotación. Las alternativas para la suplementación de los bovinos es cada vez más amplia. En la finca Santa Elena del municipio de Arboletes, en el Urabá antioqueño, hace unos meses empezaron a eliminar la sal mineralizada y a sustituirla por un suplemento que, aparte de minerales, le aportara energía y proteína a los animales en sus diferentes etapas, una sal proteinada. En base a que las pasturas tropicales no son suficientes en el tema nutricional para satisfacer los requerimientos de los bovinos, tanto en cría como en ceba, nace la necesidad de diseñar productos que busquen suplementar esas deficiencias, buscando además que se diseñe un producto fácil de manejar, que sea asequible para los ganaderos y que los resultados sean muy contundentes para que el ganadero pueda tomar la decisión y mejorar los parámetros en la finca. Lo conocí inicialmente en una finca de ceba. Hice una prueba en la ceba y a raíz de los resultados que obtuve con los ganados de ceba, me llamó la atención que existía el producto para cría, entonces lo empecé a implementar en la cría. Lo estoy probando este año, lo inicié en pleno verano, en abril de este año y hemos tenido resultados. Contiene la energía, la proteína y contiene los minerales. Es reemplazar el uso de la sal ya por el producto que cubre todo. En la etapa de destete, la sal proteínada ha sido una gran herramienta para este ato ganadero. Anteriormente, con el uso de la sal mineralizada convencional, destetaban los terneros a los 9 o 10 meses de edad y solían perder peso durante la transición del consumo de leche al de pasto, mientras que ahora aumentan hasta 17 kilos al mes. Antes yo daba sal, la repartía como de pronto lo hace cualquier ganadero, pero en ocasiones de pronto tenía muy bajos consumos, en ocasiones se disparaban los consumos. Los resultados en reproducción, en destete, ahora que he estado más inquieto en mirar números y todo, hemos podido ver que, por ejemplo, en los destetes, la reacción del destete, los estoy haciendo en 6, 7 meses para mejorar los porcentajes de preñez, porque el cuello de botella en el ganado de cría es preñar la vaca parida. Dependiendo la actividad, dependiendo si es para cría o si es para ceba, tienen un diseño en base a una formulación mineral que busque satisfacer los requerimientos de la vaca de cría parida y de los machos de ceba. También tiene una adición de energía y de proteína, ya que los pastos tropicales nuestros, en la zona donde estamos, tanto en invierno como en verano, no tienen la suficiente energía y proteína necesaria para que los animales puedan obtener unos resultados o técnicos esperados o satisfactorios para el productor. Leonardo Negrete, el profesional en medicina veterinaria con quien hablamos, nos cuenta que las fincas a las cuales presta asesoría y que utilizan la sal proteínada han tenido incrementos en los índices de fertilidad de las vacas entre un 10 y un 15 por ciento. En la etapa de ceba se ha logrado aumentar la ganancia diaria de peso 100 o 200 gramos más. Oscila entre 3 y 4 kilos adicionales por mes y eso redunda en la práctica dos meses menos de ceba para los finalizadores, para los cebadores. La meta en esta finca es con la sal proteínada lograr finalizar animales a los 24 o 26 meses con un peso entre 500 y 520 kilos. Ya los animales al salir más jóvenes va a ser un producto de mejor calidad en cuanto a terneza, en cuanto a calidad y en cuanto a finalización. Los animales van a salir mejor finalizados por el tema del engrasamiento de la carcasa, de la grasa, que va a ser un producto que puede finalizar en mercados tipo exportación. La ración para los animales de ceba y para las vacas paridas en los lotes de cría es de 300 gramos diarios. El suplemento proteico puede costar solo 8 mil pesos más que la sal que se usa para la etapa de cría de los bovinos. Pero para la ceba, el bulto de sal proteínada en los mercados comerciales es incluso hasta 40 mil pesos más económico que el de la sal mineralizada convencional. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta. De las siguientes frutas, ¿cuál puede cambiar de color al madurar? A. La piña. B. La fresa. C. La uva. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Cuando hablamos de bioseguridad nos referimos a todas aquellas estructuras de la explotación y aspectos del manejo orientados a proteger a los animales de la entrada de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias en las granjas. Si implementamos al pie de la letra las normas de bioseguridad, lograremos favorecer el bienestar de los conejos, reduciendo su estrés y fortaleciendo indirectamente su sistema inmune. Esto permitirá a los animales afrontar satisfactoriamente diferentes desafíos inmunológicos que atenten contra su bienestar, prolongando su vida y, en definitiva, mejorando el rendimiento productivo de la granja. Desde el municipio de Cogua, en Cundinamarca, un zootecnista nos comparte las medidas más importantes dentro de su producción cunícola. En este momento aquí en la granja, como medida de bioseguridad, lo único que estamos haciendo es más o menos cada mes, cada dos meses estamos flameando. A diario retiramos heces, retiramos orina y por ahí también cada mes estamos aplicando un leve baño, un leve enjuague con agua y cloro, 70% de agua, 30% de cloro se agrega acá precisamente para evitar de pronto enfermedades respiratorias en los animales. Las jaulas deben ser de fácil limpieza y construidas de material metálico que no ocasione afectaciones a los animales en la medida de lo posible. Con una higiene adecuada se previenen enfermedades muy comunes en los conejos como las dérmicas, por ejemplo, ácaros en la piel y orejas, pulgas, mixomatosis, dermatofitosis, entre otras. La más común que se ha presentado acá generalmente es como dérmicas, enfermedades de tipo dérmico, principalmente por humedad y por no hacerle aseo a las jaulas o por no hacerle aseo al suelo y por humedad se puede presentar esto. Una de las labores más frecuentes para la limpieza de las jaulas es el flameado que erradica todo tipo de virus, bacterias, gérmenes o algún agente patógeno que pueda acarrear problemas sanitarios en el galpón. Luego de realizar este proceso se espera 15 días para volver a utilizar las jaulas. Igualmente actividades de aseo como retirada diaria de los animales muertos, limpieza y desinfección de las jaulas vacías previamente a la entrada de un nuevo animal, limpieza de los suelos evitando acúmulos de estiércol, polvo y restos de alimento que favorezcan la proliferación de microorganismos son supremamente importantes. Eso se hace todos los días, lo que es limpiar, limpiar sí todos los días, pero lo que es flamear y todo eso por acá cada mes, principalmente por costos y demás, que no es fácil subir hasta acá un flameador y flamear toda la cuestión. Solamente se flamean estas estructuras, se hace casi lo mismo que se hacen en aves. Es importantísimo después de que utilicemos una paridera pues por olores y demás, es importante lavarlas, limpiarlas y desinfectarlas. No, de igual manera, de igual manera, lo único que hacemos es lavarlas, ponerlas a secar y de pronto por ahí echarles una desinfección, no es más. Los operarios que realicen estas labores deben cumplir con requerimientos básicos en sus prendas para que no sean transmisores de virus. Como en toda explotación, uno en toda, sino similar a la explotación de aves o de porcinos para evitar temas de enfermedades y demás, es importante que la persona que venga pues tenga obviamente la ropa limpia, que sea solamente una persona que permanezca ahí manejándolo, luego que entren y salgan con todas las personas, que tampoco tenga conejos o que tenga la misma explotación en su casa, pues para evitar ese tipo de cuestiones, es evitar, estoy aclarando, es evitar que se nos pasen de las enfermedades para acá y acá para allá como contaminaciones. Estas medidas, además de mejorar el rendimiento productivo de una explotación, permiten ofrecer al consumidor final un producto seguro que cumpla con los requerimientos establecidos por la ley. Aunque el plátano es un producto presente a lo largo del territorio colombiano, su cultivo especializado se desarrolla principalmente en regiones como el Urabá antioqueño y departamentos como Magdalena, Quindío y Meta, ya que sus climas templados y cálidos favorecen la producción. Este fruto se exporta a países como Inglaterra, Francia, España, Holanda, Italia, Bélgica y Estados Unidos. Según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por ejemplo, el país norteamericano importa alrededor de 150.000 cajas semanalmente, favoreciendo la economía de las familias campesinas. Para que el plátano logre un rendimiento alto y de excelente calidad, es necesario realizar con rigurosidad labores culturales como la poda y el embolsado, tal y como lo llevan a cabo productores del municipio de Arboletes, Antioquia, y cuyo resultado es la inocuidad y sanidad del racimo de plátano. La planta cuando llega a su proceso de producción, llega durante ocho meses, de siete a ocho meses prácticamente. Entonces, ya ahí viene la producción, que es el racimo. Cuando ya el racimo sale de la planta y hace, o sea, el racimo sale primero la bacota que llamamos nosotros, la bacota sale de la parte de arriba, ya después viene el descuergue, viene colgando, ¿sí? Llega el descuergue, ya llega prematuro, que es la mazorca que digamos del gajo del racimo, o sea, llega. Cuando ella llega, llega el proceso de embolse. El proceso de embolse empieza cuando nace la bellota o flor del plátano. En ese momento se aplica un plaguicida que evite plagas o enfermedades y posteriormente se pone una bolsa que protege al fruto de cualquier insecto, lo que garantiza un excelente color. Asimismo, acorta el tiempo de maduración, ya que al estar envuelto en la bolsa, aumenta el calor y mantiene la temperatura. El color de la bolsa a utilizar varía de acuerdo con el clima en el que se encuentre la plantación. Si es clima tropical, se recomienda usar el color azul, ya que bloquea los rayos solares y no permite que se queme el racimo. Por el contrario, la bolsa transparente facilita en un 93% la entrada de rayos UV. Hay una que se puede hacer, o sea, en la época del invierno se puede hacer, pero en la época del verano no se puede hacer. En estos cambios climáticos que tenemos actualmente, hoy en día, ya no se puede hacer con ella. ¿Por qué? Porque nos quema la fruta. Entonces, mejor es utilizar la lechosa porque esa nos protege mucho, nos cuida mucho el racimo y nos cuida mucho la fruta. ¿Para qué? Para que no haya ninguna dificultad en la fruta. Para que haya una buena calidad y una buena exportación. No se debe cerrar por completo la bolsa alrededor de la planta hasta la etapa de desflore, la cual debe realizarse en la tercera semana de embolse y consiste en quitar o podar pequeños gajos o manos que aparecen en el racimo. Luego se realizan pequeñas perforaciones en la bolsa para que entre el aire y el fruto respire. Además, le facilitará al productor saber si ya es necesario cortar el fruto. En la etapa de el embolse, o sea, nosotros no la cerramos totalmente, ¿sí? O sea, nosotros la cerramos cuando ya llega la etapa de flores y el de escoles, ¿sí? Llega la etapa de donde uno tiene que cerrar. ¿Para qué? Para que los insectos no entren hacia la fruta, para que no nos haga daño a la fruta y tengamos una buena calidad. Y nos da también para uno mirarlas. En su época, ya cuando llega la etapa del corte, cuando ya uno llega a la etapa del corte, ya uno las mira y dice, bueno, listo, ya esto, ya está de salida, ya está, ya está de corte. El encintado es un procedimiento complementario al embolse, en donde se amarran cintas de colores a la bolsa. Estas permiten saber en qué edad se encuentra la fruta y así poder planificar su comercialización. Debe hacerse ocho días después del nacimiento del racimo. O sea, utilizamos la cinta blanca, la negra, todos los colores actual, ¿sí? Entonces nosotros empezamos, arrancamos con la primera semana del mes, enero, un ejemplo, enero. Empezamos la primera semana, vamos a poner la cinta azul. Empezamos con la cinta azul. Desde a partir de ahí en adelante, o sea, ya vamos contando la semana que esa cinta se fue al campo. Luego de nueve semanas de embolse, llega el momento perfecto para realizar el corte del plátano. Esta etapa debe realizarse con mucho cuidado, evitando que tenga algún contacto con el suelo o una plantación vecina, para que su inocuidad se mantenga y se pueda empezar el proceso de empaque. En Colombia los cruzamientos más comunes son realizados con bovinos de raza europea y cebuina, con el fin de tener animales que tengan capacidad de adaptación al trópico y que tengan una mayor resistencia. Una de las ventajas del cruzamiento es que con él se pueden obtener cualidades individuales de determinadas razas y dar lugar a un biotipo F1, que compartan las mejores características de esas dos especies involucradas, así como lo realizan en el rancho Gibraltar, ubicado en la ciudad de Pereira. A ver, para esta región hemos identificado como biotipo ideal para la producción de leche, especialmente bajo las condiciones agroecológicas de la zona, los animales que son, nosotros los llamamos F1, que son producto de cruzamiento de dos razas, donde estamos buscando básicamente la complementariedad de estas. Una raza especializada en la producción de leche y la otra es la que le va a aportar el vigor híbrido y le va a aportar rusticidad al animal nuevo. Una de las mayores recomendaciones a la hora de realizar cruzamientos para obtener un F1 es que se haga entre razas de la línea Bocíndicus y Bostauros. La primera le aporta resistencia y calor a las enfermedades tropicales, mientras que la segunda le brinda productividad de leche. Para nosotros los mejores cruzamientos son con animales que aporten, el uno le va a aportar rusticidad y el otro le va a aportar producción y volumen de leche, entonces estaríamos hablando de cualquier raza Bocíndicus con razas especializadas en la producción de leche, es decir, podrían ser guir por Holstein, cimental por guir, cimental por Gucerat, Holstein por Gucerat. Cuando las temperaturas aumentan, la producción de leche disminuye, al igual que la grasa, los sólidos totales y proteína, por lo que se le aconseja a los productores tener planes de adaptación que le sirvan a los animales en épocas de lluvia o de altas temperaturas. Con los ejemplares F1 no es tan común ese problema, debido a que su genética los hace más resistentes frente al estrés calórico. El componente de índicus que tienen les va a dar una adaptabilidad al medio, entonces ellos pueden tolerar unas temperaturas un poco más altas, les va a dar también resistencia, una mayor resistencia a enfermedades muy comunes de la zona, como son las fiebres de garrapatas, y como lo dije anteriormente, ellas pueden expresar mejor su potencial y reproductivamente se comportan mejor. La capacidad de ser doble propósito de los biotipos F1 constituye a especies enfocadas en la producción de carne y a la alta producción individual de leche por vaca en un día. Con este cruzamiento, el productor puede duplicar los beneficios de estos animales al no depender solo de la producción de leche, sino que también de la de carne. Nosotros encontramos en un promedio en la zona animales de 12 litros, ¿cierto? De 12 litros día, pero con unos cruces de animales ya más especializados, bajo las mismas condiciones, mejorándole un poquito las condiciones de manejo y nutricionales, podemos encontrar animales fácilmente de 22 litros día. Los expertos aconsejan realizar un estudio previo al momento de realizar una compra de un F1, debido a que se debe tener en cuenta la ubicación geográfica del ato donde va a permanecer el animal, además saber cuál es su información genética, con el fin de saber si es apta para vivir en los parámetros de una finca determinada. Para nosotros el error más común es dejarse llevar por las modas y no tener claro cuál es el tipo de animal ideal para su finca. Es decir, cada finca es un universo y lo primero que tenemos que definir es cuál es el tipo de animal que se nos va a comportar mejor allí. Hay que tener claro que las vacas que son, o aquellas razas que son especializadas en producción de leche, necesitan unas condiciones de clima muy diferentes a las que les podemos ofrecer. Los principales aportes que brindan los bovinos F1 son Facilidad a la hora de parto, fertilidad, vitalidad del ternero y composición de la leche, debido a que esta cuenta con mayor potencial para producción de kilogramos grasa, proteína, lactosa y sólidos no grasosos de las vacas. Al regreso veremos cuáles son las aplicaciones más utilizadas y eficaces para controlar malezas en los cultivos de arroz y hablaremos de la importancia del agua y de la vegetación en fincas dedicadas a la ganadería. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. En el siguiente informe desde el departamento de Tolima les vamos a contar cuáles son los herbicidas que se implementan en el cultivo de arroz para eliminar cada una de las malezas y así no afectar la producción. ¿De qué se trata y cómo se hace? Ya se los contamos. El agua es un elemento fundamental dentro de todas las explotaciones. En el siguiente informe les contaremos cómo se puede implementar un sistema de suministro de este recurso para garantizar este recurso en época de sequía. Todos los detalles desde Boyacá. La exportación del cultivo de aguacatejas ha crecido en los últimos años aquí en Colombia. En el siguiente informe les daremos una serie de recomendaciones desde el departamento de Antioquia para tener presente en este producto, esto teniendo en cuenta la cosecha y la poscosecha. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Los agricultores tienen que enfrentar variedad de problemas durante todo el proceso de plantación y mantenimiento del cultivo de arroz. Uno de estos es el nacimiento de malezas que afecta el crecimiento y producción de la plantación. Debido a esto, los productores comenzaron a realizar aplicaciones de herbicidas antes de la siembra de la semilla que permitan vigilar la proliferación de malezas y herbas y evitar reducciones drásticas del rendimiento. Esta práctica les ha permitido a los agricultores continuar con el cultivo del arroz, de lo contrario no lo hubiesen podido hacer. Ha llegado en algunas zonas la presión de malezas tan alta que a veces hacen doble aplicación. Entonces ellos después de que preparan, esperan 20 y 25 días a un mes, hacen la aplicación y meten riego y provocan la germinación de unas segundas generaciones de semillas que todavía no habían germinado y hacen una segunda aplicación. Esto les permite, por supuesto, salir mucho más en lo limpio. El proceso de control de maleza empieza antes de la siembra, en donde luego de nivelar la tierra, marcar los camellones y laburar el terreno para crear los caminos que permitan la entrada y salida del agua del suelo, de modo que todo el cultivo se hidrate homogéneamente, se deja que germinen las malezas en un periodo de 20 a 25 días y posteriormente se hace la aplicación sobre todo el terreno, llevando a cabo el proceso de quema preventivo, que eliminará el 80% de las malezas presentes. Este es un control que hacemos en el primer perfil del suelo, pero quedan algunas semillas mucho más profundas, que de alguna manera se rompe ese periodo de latencia, que es que están allá latentes, pero germinan, por algún motivo fisiológico o de humedad ambiental. Elote después de que se aplica al otro día, hacen la siembra y normalmente todas las semillas que habían en los primeros 10 centímetros del perfil del suelo ya germinaron y va al cultivo a nacer en lo limpio o va a continuar en lo limpio. Eso no quiere decir que no salgan malezas, si salgan algunas malezas, pero que son de mucho más fácil control con otra clase de herbicidas, que lo hacen ya en una forma posemergente. Las malezas que comúnmente afectan los cultivos de arroz, que le quitan nutrientes esenciales para su desarrollo y llegan a disminuir hasta el 60% de la producción son el arroz rojo, caminadora, paja peluda y liendre puerco. Estas malezas tienen un funcionamiento semejante al cultivo, por lo que su daño es mucho mayor. Anteriormente, la aplicación de algunos herbicidas se realizaba por medio de maquinaria de espalda, pero gracias a los avances tecnológicos, hoy en día la aplicación puede realizarse por medio de aguilones, los cuales están conformados por unas boquillas que se encuentran distribuidas a lo largo del tubo y van rociando con gran presión de manera uniforme la solución. Esta maquinaria, debido a su tamaño, debe ser empleada por tres personas, una en el centro que sostenga el aguilón y dos a cada extremo que se encarguen de llevar el motor. ¿Y por qué normalmente se hace con eso? Porque es que si meten tractor, el tractor para hacer las aplicaciones, pues es mucha maquinaria en un lote que ya está caballoneado, entonces si le metemos más maquinaria para las aplicaciones, vamos a dañar los caballones. Lo más importante de esto es que no esté lloviendo y que no tengamos lluvia inminente. El producto como tal necesita entre hora y media a tres horas, dependiendo del tipo de formulación, dependiendo de eso, tres horas sin que le llueva para que entre a ser parte de los compuestos de la hoja, que entre en la hoja. Ya después de que esté en la hoja ya le puede llover. Es importante continuar con las aplicaciones de herbicidas periódicamente, ya que estas malezas continuamente seguirán creciendo. Para controlar y evitar las emergentes, es necesario complementar la fumigación con las rotaciones del cultivo, para que el suelo no se agote y las enfermedades se reproduzcan más lentamente. Además, deberá realizarse con regularidad la limpieza de la maquinaria utilizada a la hora de la siembra y cosecha del grano. En la búsqueda de la sostenibilidad en fincas ganaderas, es importante identificar las fuentes de agua con que este cuente, ya sean manantiales, lagos, ríos, lagunas o pozos superficiales. Este recurso es de vital importancia para los bovinos, debido a que su cuerpo está formado en un 40 a un 70% según su edad por este líquido, lo que le ayuda a regular la temperatura frente al medio ambiente. Esta finca La Prosperidad se mantiene con pastos verdes permanentemente gracias a que dentro de la finca hay ocho reservorios como los que ustedes pueden observar y en épocas de verano de sequía, entonces hacemos uso de esas aguas que se recogen en épocas de lluvia. Las represas que tienen 5 metros de profundidad y almacenan 12.000 metros cúbicos de agua se construyeron en 2016 a través del fenómeno del Niño. Cuentan los propietarios que a raíz de esta dificultad tuvieron que pasar incluso los animales por falta de comida. Además, si llegamos a casos extremos con fenómenos como el del Niño del año 2016, entonces tenemos un regadío que traemos desde el río y que está en tres líneas de arriba a abajo a la finca, esparzores que hacen un giro de 25 metros y riegan los potreros de arriba a abajo. Entonces, lo fundamental en una finca es producción de comida y agua para la sostenibilidad de los pastos en épocas de sequía. Funcionamiento La recolección de agua que se tiene en esta represa se hace en los meses de lluvia, con el fin de poder suministrar el agua necesaria para el ganado en los periodos de diciembre a marzo y de julio a agosto, que son los periodos en donde se presentan las épocas de sequía en nuestro país. El regadío generalmente se hace después de que los potreros están despastados, que se han funigado y que se han abonado, entonces se hace el regadío si se requiere, si no hay lluvias normales. En tal forma que manteniendo el riego cada cuatro o cinco días, a los 45 días uno logra una nueva pastada. Hay tubería enterrada con hidrantes cada 30 metros, allí se coloca el esparzor, el hidrate y se pone a funcionar la motobomba y se riegan los potreros de arriba a abajo. Relación agua y vegetación Las cercas vivas con árboles nativos son fundamentalmente para brindar equilibrio en el ecosistema, ya que estos absorben más cantidad de agua que especies arbóreas que sean exóticas en la región. Además, las especies nativas le brindan nutrientes al suelo para que éste permanezca en óptimas condiciones. Las especies nativas, primero, si hay épocas de lluvia, ayudan a contener muchísimo el agua en el terreno y dan frescura a los espacios que se usan como potreros. Y los animales viven en mejores condiciones porque no están bajo el látigo del sol todo el día, sino que pueden gozar de sombra. La arborización es fundamental, que reemplacemos los postes de eucalipto o de cualquier planta por árboles nativos y hagamos cercas vivas. Aquí tenemos aliso, tenemos mangle, tenemos, como ustedes pudieron observar, tilo. Y eso, esas cercas vivas efectivamente contribuyen muchísimo al mejoramiento del terreno. En Colombia se han traído diferentes tipos de especies foráneas que no son propias de la región, las cuales producen resequedad en la tierra, haciendo que el terreno no pueda suministrar los nutrientes necesarios para el desarrollo del ecosistema. Las especies nativas en épocas de lluvia ayudan a contener grandes cantidades de agua que le den frescura a los potreros, en los cuales los animales pueden vivir en mejores condiciones, ya que no sufrirán de estrés calórico, debido a que también pueden gozar del beneficio de la sombra. Esta es la finca La Estancia, ubicada en el municipio de Belén, departamento de Boyacá, beneficiaria como otros 4.100 pequeños y medianos ganaderos del país del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, una estrategia que con el fin de incrementar la productividad y mejorar la calidad de los suelos y las fuentes de agua, integró siete entidades del orden público y privado a nivel internacional. A pesar de haber ingresado al programa hace cinco años, Isaac Gómez habla de los logros alcanzados en su parcela. Lograr ser finca demostrativa, eso me llena a mí de satisfacción. Mi finca es de 10 hectáreas, de las cuales produzco en 3.5 hectáreas y 6.5 están en zona de protección, ya que se aislaron los montes nativos, se aislaron las fuentes de agua, sentimos como un bienestar ambiental, un bienestar también mejorando económicamente. Empezaron a haber otras entradas adicionales con lo de las semillas, la producción, mejorando la producción en la leche, mejorando la condición corporal del ganado. Además de la asistencia técnica gratuita, nuestro entrevistado asegura haber recibido el material vegetal, la preparación del suelo y los insumos suficientes para establecer un kilómetro de cerca viva, un kilómetro de seto forrajero y una hectárea de banco mixto de forraje. La idea era que con el incremento de árboles, la captura de carbono en su finca fuera cada vez más considerable. Eso le fue compensado también con dinero en efectivo. Para la regional Boyaquí-Santander, podemos decir que en promedio un ganadero recibía 700 mil pesos anuales. El pago por servicios ambientales dentro del proyecto se encontró en dos fases. Uno, que es el pago por biodiversidad, que es, por ejemplo, encontrar una finca que solamente tenga potrero abierto y el ganadero incorporando árboles dispersos o cercas vivas, se le retribuye de alguna manera ese cambio. O ganaderos que tengan áreas sin proteger, con el solo hecho de protegerlas y llevarlas a futuro a ser bosques, también se le retribuye una parte económica. Con la conservación de los bosques y el establecimiento de sistemas silvopastoriles, el proyecto dice haber disminuido la huella de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero que más impide que la radiación salga hacia el espacio, generando en consecuencia un aumento de la temperatura, conocida como calentamiento global. El proyecto con esa estrategia y con todos sus sistemas silvopastoriles, en estos años ha capturado cerca de un millón 300 mil toneladas de CO2. Hemos encontrado que con el establecimiento de los sistemas silvopastoriles se reduce la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y en este sentido, el pago por servicios ambientales por captura de carbono se incentiva para que el ganadero siembre el tilo, Zambucus peruviana, para trópico alto, o el botón de oro en trópico A. La retribución por sus esfuerzos de hacer una ganadería más amigable con el medio ambiente fue de un millón 300 mil pesos en efectivo distribuidos en tres cuotas. Ahora, don Isaac está vendiendo semilla de tilo, planta que, por cierto, le incrementó la producción de leche de sus vacas de 3.5 a 5.8 litros de leche por animal. Tanto el profesional técnico como el granjero son enfáticos en resaltar sus aprendizajes. Aprender la función o el trabajo que venían haciendo los cucarrones estercoleros. A raíz del sistema aumentó la población en los cucarrones estercoleros como aquí encontramos dos especies que son el uroxis y el curvicornis. Esta es la alternativa más viable y factible para que los ganaderos puedan generar productos diferenciados que está demandando el mundo como una leche y una carne de ecosistemas estratégicos o ecosistemas donde la huella de carbono sea cero. La presencia de cucarrones estercoleros es, según los expertos, un indicativo de la salud del suelo. No en vano son los encargados de descomponer la materia orgánica y convertirla nuevamente en alimento para las plantas, ayudando también en el control biológico de moscas y de parásitos gastrointestinales. Una siembra de alta densidad es aquella que abarca una cantidad mayor de frutales en un espacio, haciendo que la distancia entre cada plantación sea menor con relación a un cultivo convencional, proporcionando una productividad mayor en un mismo espacio. En el caso del aguacate haz, con este tipo de cultivos se pueden llegar a plantar hasta 1.100 árboles en una hectárea. La densidad que tenemos en este cultivo son altas y el periodo vegetativo es mucho más. Entonces lo que queremos es que todos los árboles, aproximadamente el 80% de lo que tenemos establecido, nos entren todos a producción. Una de las técnicas que se utiliza para generar una mayor producción de unidades en un cultivo es la inducción floral, la cual consiste en el cambio metabólico de las yemas frutales, para que éstas se transformen en yemas florales y poder generar así un mayor fruto. Como tal es inducción o rayado, que también lo conocen como anillado, pero sin retirar la parte de la corteza ni el phloema de la planta, sino simplemente hacer una circunferencia alrededor de la rama, la cual se realiza dos meses antes del periodo de floración, esto con el fin de que todos los azúcares, aminoácidos, se concentren en la parte apical de la planta y ésta se florezca de una forma más abundante y el cuaje sea mejor. Para poder inducir las ramas de un árbol de manera óptima, se deben tomar tan solo el 40% de éste. El 60% restante cumple con la función de oxigenar y mantener el desarrollo fotosintético de la planta. El agricultor no debe realizar este proceso en toda la ramificación, ya que el árbol puede llegar a morirse. El proceso que se da cuando uno hace la incisión y el rayado a través de la rama es que la savia elaborada permanece en la parte apical de las plantas, por lo tanto, los frutos y la concentración de flores va a ser mayor y su cuaje va a ser mucho más eficiente. En este cultivo de 30 meses de establecido, al considerarse de alta densidad por su sistema de 3x3 metros, en el que aumenta la capacidad de implementar mayor cantidad de plantas de aguacate haz, se puede llegar a cosechar en promedio de 17 a 20 toneladas por hectárea. Además, los árboles de esta siembra se caracterizan por ser pequeños, razón por la cual los frutos quedan a una altura que facilita la recolección de aguacate para los trabajadores. Para el proceso, como todos los frutos de intervención en los árboles, es muy importante tener un tema sanitario, una buena desinfección, que el operario tenga la herramienta previamente esterilizada, brocha, pintura, fungicida y demás implementos que no le permitan pasar enfermedades a otro árbol. Entonces, cada que se termina un proceso en un árbol, pasa a desinfección y inicia otra vez el proceso. En los cultivos de alta densidad, se recomienda que el proceso de fertilización sea intensivo realizándose cada 30 días. Además, la fumigación se realiza con base en monitoreo en un periodo de dos meses. En el proceso como tal, se nota una cicatriz, cuando se realiza el proceso, lo más conveniente y prudente es realizar una aplicación con un vinilo y más un fungicida, el cual evite alguna contaminación exógena. La circunferencia como tal y el rayado y anillado lo que se hace es cortar corteza, floema hasta tocar silema, lo cual nos permite que esa parte se interrumpa el flujo de fluidos y que sea alrededor, que se tope a lado y lado. La inducción floral se puede realizar a cualquier hora del día, aunque el agrónomo Santiago Echeverry aconseja que este se realice en épocas de luna creciente, ya que la planta es influenciada por el ciclo lunar. En este tiempo la concentración de nutrientes y fluidos en el árbol son mayores. Miren este predio tan bonito, se llama Vereda Tropical, por allí también hay un perro muy juguetón que se llama Perseo, Perseo, no quiere venir, es muy juguetón, aquí también tienen por ejemplo cultivo de mangostino, un fruto exótico muy rico en jugo en diferentes presentaciones y aunque para nosotros termine este capítulo sabemos que para ustedes apenas inicia el día, gracias por cultivar la tierra del país, recuerden que las personas que están en nuestros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla, ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país, mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos, sigan con sus actividades agropecuarias que yo voy a continuar recorriendo esta hermosa finca y a buscar a Perseo, hasta pronto.